El 2020 está a punto de terminar y el panorama que nos deja es desolador en muchos ámbitos. Sin embargo, existe un punto de quiebre que muchos analistas resaltan y es la subida de China en plena caída de Occidente. Antes de ver lo que realmente significa la crisis sanitaria en la carrera hegemónica y su impacto en nuestro mundo, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Restricciones para desplazarse, horarios reducidos para los restaurantes y las tiendas, cenas familiares de nochebuena reducidas a 5 o 6 personas. La Navidad del 2020 en Europa es muy diferente respecto a los años precedentes. La Unión Europea sigue viviendo con el temor hacia la crisis sanitaria que ya se llevó la vida de casi 300.000 personas. En su conjunto, los 27 países de la Unión Europea representan un poco más del 5% de la población global, pero acumulan casi la quinta parte de todas las pérdidas humanas por la crisis sanitaria registradas en el mundo entero. En parte, este triste balance se explica con la estructura demográfica de los países de la Unión Europea. Los mayores de 65 años, que son la categoría más vulnerable, representan el 20,3% del total de la población, aunque en algunos países su cuota es mayor, como en Italia, donde alcanza el 22,8%. Además del impacto demográfico, la crisis sanitaria sacudió la economía europea, que se enfrentó con la peor crisis desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El confinamiento, que casi todos los países de la Unión Europea impusieron en primavera, causó una contracción económica sin precedentes. En el segundo trimestre, el PIB conjunto se hundió un 11,8%. En cuanto a la perspectiva anual, la Comisión Europea estima que en el 2020, el PIB de los 27 países miembro, se contraerá un 7,4%, mientras el desempleo alcanzará su pico del 8,6% en el 2021, frente al 6,7% antes de la crisis. Sin embargo, dado que la recuperación parcial de los meses estivales se vio comprometida por la segunda oleada, cuyos efectos económicos no están del todo claros, la caída de la economía europea podría ser aún más profunda. El impacto en diferentes sectores de la economía fue muy desigual. Si la industria se recuperó de manera relativamente rápida tras el levantamiento del confinamiento primaveral, sectores de servicios como, por ejemplo, el turismo, la restauración o el entretenimiento fueron mucho más afectados y siguen reportando pérdidas muy graves. Otra matriz importante es que la crisis económica golpeó en primer lugar a los trabajadores precarios, empleados en el sector de servicios, que se vieron privados de sus fuentes de ingresos. Al mismo tiempo, los ricos se hicieron aún más ricos. Por ejemplo, en Italia, el número de las personas cuyo patrimonio supera los mil millones de dólares pasó de 36 a 40 entre abril y octubre, según los cálculos de la revista Forbes. Los esfuerzos emprendidos por los gobiernos europeos para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria incrementaron los gastos presupuestarios, lo que hizo saltar la deuda pública, que creció casi 800 mil millones de euros entre el primero y el segundo trimestre del año, según se desprende de los datos recogidos por la Oficina Europea de Estadística, es decir, el Eurostat. La crisis sanitaria también transformó la esfera política en los países europeos. Los gobiernos declararon el estado de emergencia, otorgándose la posibilidad de tomar decisiones sin tener que asegurarse del respaldo de los parlamentos, mientras que en el campo económico, el estado recobró en una buena medida sus funciones reguladoras. Por ejemplo, el confinamiento primaveral fue impuesto a través de decretos gubernamentales que no requieren el aval de los parlamentarios. Más adelante, los gobiernos tomaron medidas impresionantes para aliviar los efectos económicos de la pandemia. En Italia, el estímulo fiscal alcanzó el 3,4% del PIB, mientras Alemania gastó una suma equivalente al 8,3% de su PIB para apoyar la economía. En varios países, la concentración de poderes en manos de las autoridades centrales obtuvo el beneplácito de la población, como demuestran los sondeos de la opinión pública. A su vez, los partidos de oposición quedaron marginados por la situación de emergencia, al no poder formular programas alternativos de gestión de la emergencia, y no lograron aprovechar la crisis para ampliar su base electoral. La respuesta de la Unión Europea a la emergencia económica causada por la crisis sanitaria fue muy diferente respecto a las políticas llevadas a cabo en tiempos de crisis de la deuda soberana hace una década. Esta vez, la Unión Europea decidió estimular la economía con vastos programas de ayuda. En marzo, el Banco Central Europeo lanzó el programa de compras de emergencia para la crisis sanitaria, destinando un total de 750 mil millones de euros a la adquisición de valores de los sectores público y privado. En abril, los líderes de los países de la Unión Europea decidieron crear un fondo para la recuperación de la economía europea con un monto conjunto de 750 mil millones de euros. Tres meses después, quedaron fijados los detalles del programa. Los países recibirían una parte de las ayudas en forma de empréstitos y otra como subsidios que no deberían devolver. Los mayores beneficiarios del programa serían Italia, España, Francia, Alemania y Polonia. El objetivo del programa consiste no solo en apoyar las finanzas estatales en un momento difícil, sino también orientar las economías europeas hacia un desarrollo más sostenible en el futuro. Otro paquete de ayudas con un monto de 450 mil millones de euros aprobado por el Consejo de Europa en octubre está destinado a dar sustento a tres categorías, trabajadores, empresas y estados. Además, se está discutiendo el presupuesto de la Unión Europea para el 2021-2027, que equivaldrá a más de un billón de euros. En total, las medidas de apoyo a la economía europea superan los tres billones de euros. Este invierno, en los países de la Unión Europea empezará la vacunación contra el virus, lo que deja esperar que tarde o temprano el virus retroceda, aunque es poco probable que se logre erradicarlo completamente. Sin embargo, incluso si la vacunación permite evitar la tan temida tercera oleada del virus, la pandemia dejará una huella muy profunda. Desde la perspectiva política, la situación de emergencia causada por el virus, por una parte, permitió al Estado recuperar una buena parte de sus funciones que había perdido en los decenios precedentes, y por otra, incrementó sensiblemente la influencia que ejerce Bruselas en la política de los gobiernos nacionales. A nivel económico, la Comisión Europea estima que la Unión Europea tardará más de dos años en volver al nivel del 2019. Al mismo tiempo, a largo plazo, la crisis sanitaria también puede tener un efecto económico positivo, dado que los programas de recuperación de la Unión Europea tienen como objetivo no solo palidar sus efectos, sino también transformar la economía, haciéndola más sostenible. Si los esfuerzos que la Unión Europea dedica al desarrollo de tecnologías ecológicas producen el efecto previsto, en los próximos años, los países europeos podrán reducir su impacto en el medio ambiente y, al mismo tiempo, mantener y reforzar su posición de liderazgo en el campo del desarrollo sostenible, no hay mal que por bien no venga. Mientras tanto, en pleno corazón de Europa, un informe anual del Centro de Investigación Económica y Empresarial de Londres, ha pronosticado que para el 2028, China superará a Estados Unidos y se convertirá en la economía líder. Hasta ahora, se creía que esto sucedería más tarde, pero según los analistas, la recuperación económica por la crisis sanitaria adelantó lo pronosticado. Durante algún tiempo, un tema general de la economía global ha sido la lucha económica y de poder blando entre Estados Unidos y China. La crisis sanitaria y las consecuencias económicas correspondientes ciertamente han inclinado esta rivalidad a favor de China, dice el informe del Grupo de Expertos del Reino Unido. Este análisis sugiere que la avia gestión de Pekín para combatir la crisis sanitaria logró mejorar su desempeño económico. Según el informe, Estados Unidos, la más clara potencia de Occidente, experimentará un fuerte repunte en el 2021, pero su crecimiento se desacelerará al 1,9 y 1,6% en los siguientes años. Mientras que China se encamina a una tasa de crecimiento promedio del 5,7% anual desde el 2021 hasta el 2025 y se prevé que disminuya al 4,5% anual entre el 2026 y el 2030. La cuota de Estados Unidos en el PIB mundial disminuirá a partir del 2021 y el país será superado por China como mayor economía del mundo. Esperamos que esto suceda en el 2028, cinco años antes de lo pronosticado anteriormente, dice el informe. A su vez, el vicepresidente del Centro de Investigación Económica y Empresarial de Londres, Douglas Matt Williams, citado por The Guardian, consideró que esta es una gran noticia y que los países occidentales no deberían subestimar a los del continente asiático. Otras economías asiáticas también se están disparando en la tabla de clasificación. Una lección para los políticos occidentales que han rendido relativamente mal durante la crisis sanitaria es que deben prestar mucha más atención a lo que está sucediendo en Asia en lugar de simplemente mirarse unos a otros. Y es este el panorama que nos deja la crisis sanitaria, un despunte peculiar de China y una compleja situación para Occidente en el momento más decisivo de la carrera hegemónica. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo terminará la geopolítica actual tras esta crisis de la cual China ha sacado tanta ventaja? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.